Tal como adelantáramos desde zona militar, la comitiva china conformada por enviados de la firma Cati comenzó su visita oficial a la Argentina. La delegación se integrará a personal tanto del Ministerio de Defensa como de la Fuerza de Argentina en distintas jornadas técnicas de trabajo que se enfocan puntualmente en una propuesta, el JF-17. La visita oficial tuvo su primer paso el pasado día viernes con su llegada al país y los primeros contactos iniciales. Recién a partir del día de hoy dio comienzo la agenda oficial de la delegación que incluirá visitas a distintas instalaciones del país y relacionadas con el mundo aeronáutico. Según fuentes oficiales, las jornadas incluyen distintas actividades centralizadas en el círculo de la Fuerza Aérea, además de visitas a centros neurálgicos en el país relacionados con la industria de defensa. En este sentido, se prevé una pronta visita a Fadea y a Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. La propuesta de la firma Catica de la Argentina, que fue elevada tanto a la propia Fuerza como a la cartera de defensa, incluye un ofrecimiento por 12 aeronaves de combate JF-17 Thunder de fabricación chino-pakistaní. Del total de aeronaves, 10 son monoplazas y otras son de subversión miplaza. Si bien todavía no se ha hablado de cofabricación o ensamblaje, se estima que la visita a Córdoba se realice con el objetivo de relevar las capacidades industriales que el país posee para afrontar un desafío de tal magnitud. El JF-17 compite actualmente con una naves de origen ruso para posicionarse como reemplazo del sistema de armas Mirage Finger, dado de baja en el año 2015, que llevó a la Argentina a perder su capacidad de intercepción supersónica. Si bien no oficializado, desde la Fuerza se busca para el cierre de la gestión actual que la Argentina se encuentre con un contrato firmado y con pasos sostenidos para incorporar la capacidad más importante que posee una Fuerza Aérea en la actualidad.